Hola, muy buenas noches. Muy buenos días a todos. Es un placer inaugurar este evento. Confío y estoy segura que va a ser de interés para todos. Se debe contar con grandes especialistas por parte de aquí en Australia. En primer lugar, nuestra moderadora, Ana Rubio, que es bióloga marina y científica, especialista en medioambiente, que viene de Sydney. A Daniel González Paredes, de Queensland, que es un experto investigador en la conservación de tortugas marinas. Y Marta Ribó, geóloga marina, en este caso viene de Nueva Zelanda. Tenemos el enorme honor por parte del Instituto Cervantes de Sydney de colaborar junto con la SRAP, la Asociación de Científicos Españoles de Australia y Pacífico, para poner en marcha esta sesión dedicada a los plásticos en el océano, que es la inauguración para nosotros, la primera de tres sesiones que vamos a poner en marcha en el Instituto Cervantes de Sydney con motivo de la Semana de la Ciencia aquí en Australia. Y os invito también a mirar en nuestra página web la información de los eventos que vamos a celebrar en formato online. Asimismo, también me gustaría trasladar la carta de colaboración que nos ha enviado el subsecretario del Ministerio de Ciencia y de Innovación en España, a este Instituto Cervantes de Sydney, con el firme compromiso tanto el Ministerio de Ciencia, tanto el Instituto Cervantes en general como el Instituto Cervantes de Sydney, de promover y trabajar por dar a conocer todo lo que tenga que ver con la ciencia en español. Sin más dilación, paso la palabra a nuestra moderadora y un sincero agradecimiento de nuevo a todos los participantes de este evento online, que confío que va a ser de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar. Gracias. Hola, buenas tardes y gracias Coral Martínez, directora del Instituto Cervantes en Sydney. Me gustaría dar las gracias al Instituto Cervantes por organizar este evento en un tópico tan importante como el impacto de plásticos en los océanos y por contar con la Asociación de Investigadores Españoles en Australia-Pacífico. Antes de empezar el evento, recordad que podéis seleccionar el canal de interpretación en inglés. Las instrucciones se mandaron por e-mail. Entonces, lo primero es presentarme, Coral ya me presentó, me llamo Ana, Ana Rubio, soy bióloga, marina y científica especializada en medio ambiente, en temas de manejo costero y acuicultura. Parte de mi trabajo trata de minimizar la contaminación de plásticos en los océanos y en los ríos, tanto a nivel de limpiezas costeras, como a través de educación medioambiental, como tratando la contaminación. As well as treating the quality of the waters before they get to the rivers and to the estuaries and the deltas. As we well know, there are more and more objects of plastic being produced, and not all end up in landfills or incinerated or recycled. We know that they say that we can find plastic in every single corner of the planet. And that is why today, this afternoon, we have here with us two Spanish researchers, two scientists that will share with us their projects on plastics and how it's affecting the marine environment. Both are members of SRAP. I'm also a member of this association. Pero déjame que os cuente muy rápido lo que hacemos en la asociación y para eso voy a compartir mi pantalla. Pues como veis aquí, si queréis seguir los eventos que hacemos a través de la asociación, seguirnos en la página web y en las redes sociales. Esta asociación se fundó en el 2014 y es una asociación independiente, sin ánimo de lucro, creada por y para investigadores de todas las ramas de ciencias, incluyendo las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Los objetivos de la asociación son promocionar la investigación de nuestros socios, promover colaboraciones entre investigadores en el área de Australia Pacífico y ayudar a las instituciones de investigación australianas y a las universidades a entender el sistema universitario español y también tomar parte e influenciar este sistema. En la asociación tenemos casi cerca de 200 socios NAAC, los últimos agentes registradas. Y como veis, tenemos representación en todos los estados y territorios de Australia, excepto en el territorio del norte y también incluyendo a Nueva Zelanda. De hecho, una de nuestras panelistas esta noche viene de ahí. La asociación organiza muchas actividades distintas, desde webinars como este a visitas a laboratorios y a centros de investigación. Promovemos conversación sobre temas actuales, dando la perspectiva de nuestros científicos y hablando de los proyectos que nuestros científicos trabajan. Si visitáis nuestro blog de la página web, veréis que la cantidad de actividades que hacemos son bastantes y muy variadas. Una de las actividades de gran tamaño e impacto es un foro anual que hacemos todos los años. El tema varía, como veis, en esta diapositiva. El tema es un colaborativo. Así que si queréis uniros a este evento será el 26 de noviembre. Y seguramente si estamos confinados será online. Como veis en este diagrama, muy rápido, tenemos muchas colaboraciones con entidades gubernamentales, de industria, de educación. La colaboración con el Instituto Cervantes de Sidney es una de las más importantes, a través de las cuales organizamos actividades como las que están programadas esta semana, como parte de la Semana de la Ciencia. Y encantados de colaborar en todo momento con el Instituto Cervantes para promocionar la ciencia, como la directora ha contado al principio. El evento de hoy es sobre el impacto de los plásticos en los océanos. Entonces tenemos dos presentaciones por dos científicos. Voy a presentar a los científicos primero. Se darán las presentaciones y al final tendremos un Q&A. Podréis ver que podéis escribir vuestras preguntas en el Q&A, que estará según el device en el que estéis metidos. Si tendréis un icono que se llama Q&A, por favor escribid las preguntas ahí, que yo luego las leeré y tendremos respuestas de nuestros panelistas. Entonces, para empezar, el primer panelista es Daniel González Paredes, el cual cuenta con una amplia experiencia en el campo de la investigación y conservación de las tortugas marinas, como ha dicho la directora del Cervantes, área de estudio en la que ha estado trabajando a nivel mundial como mediador de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo desde el 2008. Daniel obtuvo su máster en Biodiversidad y Conservación Marina de Scripps Institution of Oceanography en Estados Unidos y ha estado trabajando de coordinador de investigación para la ONG Carumbe en Uruguay durante los últimos 10 años. Y ahora está haciendo su tesis doctoral en James Cook University. Así que aquí voy a dejar de compartir mi pantalla. Y Daniel, te voy a dar la palabra para que nos cuentes tú sobre tu proyecto. Perfecto. Acuérdate que estás muteado y yo voy a quitar mi vídeo. Ahora sí. Sí, perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Ana, por la maravillosa presentación. Y bueno, es un placer estar junto con Marta participando de estas charlas que organiza el Instituto Cervantes y con la colaboración de SRAP en la Semana de la Ciencia en Australia. Hola, Ana, hoy les vengo a presentar lo que viene siendo mi... ...acerca de los impactos de la contaminación plástica sobre las tortugas marinas verdes en el Uruguay. Antes de comenzar, me gustaría contextualizar este proyecto en el cual están implicados muchas personas y muchas instituciones. Desde, bueno, en mi panel, varias de ellas ya has hablado tú, Ana, previamente en la presentación. Dentro de mi panel de supervisores, de advisors, están doctores de acá, de la James Cook, otros más de la Universidad de Exeter en Inglaterra, y el CURE, que es un centro de investigación perteneciente a la Universidad de la República del Uruguay. Sin duda, este proyecto no hubiese sido posible sin Carumbé, ¿no? Es la organización... Es una ONG uruguaya que se dedica a la conservación e investigación de tortugas marinas, en la que llevo, como tú bien decías, 10 años trabajando como coordinador de investigación, a través también de la Asociación Hombre y Territorio, Asociación Andaluza, inscrita en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional. Digamos, bueno, fueron ellos los que, o por ellos, llegué también a Uruguay. Y el Plastic Free Tartals, que es una coalición donde andamos varios científicos muy enfocados con esta problemática en particular, que es la polución plástica y las tortugas marinas. Todo esto es... También el apoyo financiero es a través de mi beca de doctorado, ofrecida por el Ministerio, por el Departamento de Educación de Australia, y la Fundación Ruford, que está apoyando varios de los trabajos de campo que realizamos en Uruguay. Esto es... Echar las formalidades, pasemos al asunto en sí. A ver si puedo pasar. La contaminación plástica, supongo, creo, que muchos de los presentes aquí en esta charla hemos oído hablar de la contaminación plástica. Es un tema de bastante actualidad. De hecho, se considera que la polución plástica es una de las mayores amenazas hoy por hoy para el medio marino. Y entre las especies más afectadas por esta amenaza encontramos las tortugas marinas. Son animales que tienen unos ciclos de vidas muy extensos, se considera que pueden vivir alrededor de 80 años y continuamente migrando. Son animales altamente migratorios, entonces están durante todo el ciclo de su vida, migran con migraciones transoceánicas, y eso hace que estén expuestas en los diferentes estadios de su ciclo de vida y en los hábitats que ocupan. Y un ejemplo de ello es el caso que tenemos en Uruguay, donde cada año aparecen más y más y más tortugas con claros indicios de ingesta de plástico. El Uruguay es considerado, las aguas uruguayas, como una zona importante para alimentación y desarrollo de tortugas verdes en el Atlántico Sur Occidental. Las tortugas verdes que encontramos en el Uruguay son pequeñas, son tortugas verdes juveniles tempranas, de alrededor de 40 centímetros de longitud de caparazón, eso estimamos que estén entre 4 o 6 años, como veis son muy pequeñitas, y este stock de juveniles se distribuye en esta zona, que marco aquí en el mapa, desde Sao Paulo, en Brasil, a Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. En esta zona únicamente encontramos tortugas verdes juveniles, no hay adultos, no hay crías, estamos en unas latitudes que no son zonas de anidación o zonas de reproducción, por lo tanto únicamente encontramos tortugas verdes juveniles. También hay otras especies de tortugas marinas en el área, pero la verde es la más abundante. Y de hecho, aquí, en la parte sur de esa distribución, la presencia de la especie de tortuga verde es bastante estacionada. Es durante el verano cuando hay una mayor presencia de estos animales, es porque el agua del mar está por arriba de los 20 grados, fácilmente podemos llegar a los 25, 27 grados de temperatura, entonces las tortugas las encontramos en la costa alimentándose de algas principalmente. En invierno, cuando la temperatura del agua baja, por una influencia de una corriente que viene bien al sur, en la corriente de las Malvinas, pues las tortugas tienden a migrar hacia el norte buscando nuevamente aguas cálidas. Recordemos que las tortugas marinas son reptiles y como tales son animales ectotermos. Eso significa que necesitan regular su temperatura corporal, son animales de agua fría, entonces necesitan regular su temperatura corporal con la temperatura del medio. Y aquí viene un factor clave en toda esta situación, que es, al estar migrando anualmente, estas tortugas presentan una alimentación herbívora en la costa, como decíamos, alimentándose principalmente de algas, también de algunos otros organismos gelatinosos, y al hacer la migración salen un poquito más a aguas abiertas, a la zona pelágica, y ahí adaptan o retornan su alimentación a una alimentación más generalista a tipo de alimentación o herbívora. La tortuga verde adulta, de hecho, es básicamente herbívora, entonces esto es un punto muy interesante que tenemos aquí con estos juveniles, que también se da en otros lugares del mundo, y en particular también, o por otro lado, en el Uruguay lo que tenemos es que las aguas acumulan grandes... Estos plásticos provienen muchos de ellos de las grandes ciudades que se asientan en el estuario, tal como Montevideo, en Uruguay o Buenos Aires, en Argentina, digamos, de alguna manera los programas de gestión de basura no son eficientes, entonces terminan muchos residuos en el estuario, y los desechos que van arrastrando los ríos que drenan dentro del estuario, llámese el río Paraná, el Uruguay, el Paraguay, todos ellos drenando en el... que son grandes ríos drenando dentro del estuario. Y a su vez esta situación se ve potenciada por un par de factores, el primero de ellos lo podemos ver aquí en esta imagen salarial, es un frente salino que se origina en el encuentro entre las aguas salobres del... salobres, no, completamente las aguas saladas del Atlántico, uniéndose con las aguas dulces o el agua dulce del estuario, entonces se forma aquí este frente que vemos en la imagen satelital, que actúa a modo de barrido y va empujando o arrastrando todos estos desechos hacia la zona oceánica. Y a mayor escala tenemos también el encuentro de dos corrientes, que de hecho son las corrientes que... el movimiento de estas corrientes en esta zona de la costa es la que hace que las tortugas migren en invierno y vuelvan en verano. Son dos grandes corrientes que vienen también transportando residuos desde otras latitudes y convergen frente a las costas de Uruguay, generando ahí un tipo de vórtex que hace que haya una zona de agregación de plástico, ¿no? Para poner algún ejemplo es como estas famosas islas de plástico, quizás esta sea a una menor escala, pero el mecanismo es el mismo, ¿no? Debido a las corrientes oceánicas hay un punto donde hace vórtex y ahí es donde se acumula todo lo que van arrastrando estas corrientes, ¿no? Entonces eso da esta situación de ingesta de plástico por tortuga verde en el Uruguay y, bueno, y los datos hablan por sí solos, ¿no? Estos son los números que manejamos dentro de la red de rescate y varamientos de la ONG Carumbé. Son datos de 2008 a 2018. Anualmente logramos rescatar entre 30 a 40 tortugas y registramos entre 60, 70 casos de varamiento, ya sean bien varamientos de tortugas vivas o de tortugas muertas y hemos sido testigos en estos últimos 10 años de cómo la incidencia de ingesta de plástico ha aumentado de una manera increíble, ¿no? Ahí lo... ahí va. Llegando casi al 100% de los animales que manejamos presentan de alguna manera u otra ingesta de plástico, ¿no? Bien, lo detectamos en las tortugas que tienen de operación, en rehabilitación a través de la materia fecal o en las tortugas que encontramos ya sin vida al hacerle la necropsia, y haciendo la autopsia de la tortuga, encontramos a todas estas cantidades de plástico. Entonces, eso es una idea de lo que estamos viendo, de cómo está progresando la incidencia de la ingesta de plástico en Uruguay, pero la magnitud real de esta amenaza de ingesta de plástico aún sigue siendo desconocida a nivel poblacional, ¿no? En este caso a nivel del stock de tortuga verde juvenil que se da en Uruguay. De ahí surge esta investigación, este doctorado, para dar, bueno, respuesta a algunos aspectos que incumben esta situación, esta amenaza de la ingesta de plástico, tal es como entender mejor cómo se da este proceso de amenaza, ¿no? Cuáles son los factores implicados en que se den estos rangos de ingesta de plástico. Si existe algún patrón general de ingesta de plástico por la tortuga verde en Uruguay, si hay una preferencia por algún tipo específico de plástico, o de color, de textura, si todas las tortugas ingieren plástico por igual, o hay algunas que son más propensas a ingerir estos plásticos, ¿cuáles son los impactos para la salud de estas tortugas que venimos observando con ingesta de plástico? Y a una escala un poco mayor sería, bueno, dilucidar cuál es el impacto para este stock de juveniles y el impacto que tendría sobre la población de tortuga verde en la región del Atlántico Sur, ¿no? A la que pertenece este stock de juveniles. Para ello, bueno, diseñamos tres líneas de investigación dentro de mi doctorado. La primera es relacionada con la ingesta de plástico por tortuga verde. Se trata de analizar los patrones de ingesta de plástico por tortugas verdes en Uruguay. La segunda línea de investigación es acerca de la polución plástica, para conocer cuáles son los niveles de contaminación plástica en las aguas uruguayas y en concreto en las zonas de alimentación de tortuga verde. Y finalmente, nuestra idea es hacer un análisis de impacto sobre la población, ¿no? de tortuga verde en el Atlántico Sur. Acerca de la primera línea de investigación, bueno, estamos analizando muestras de alrededor de 200 tortugas pertenecientes a los últimos seis años. Ahí estamos cuantificando, clasificando y categorizando todos los plásticos que tienen estas tortugas, ¿no? Tenemos tortugas, bueno, a las que se les realizan las necrosias, son tortugas varadas que ya aparecen muertas en la playa, hasta tortugas salvajes que andan alimentándose en la costa del Uruguay, e incluso tortugas que tenemos en rehabilitación, ¿no? A través del chequeo de la materia fecal o de lavados sesos prácticos. ¿Resultados hasta ahora? Pues bastante impactantes los resultados, ¿verdad? De hecho, estamos registrando unos niveles de ingesta que a veces dan hasta miedo, ¿no? No es difícil encontrar animales con más de 600 pies en su digestivo, ¿no? Eso para un animal de unos 40 centímetros es mucho plástico. De hecho, comparándolo con otros estudios que se están haciendo similares en otras partes del mundo, la incidencia de ingesta de plástico en el Uruguay es un orden de magnitud mayor que en otras partes del mundo, ¿no? Vemos que al final casi todas las tortugas están de alguna u otra manera ingiriendo plástico. Hay algunas que parecen más sanas y creemos que porque tienen suerte y tal como van ingiriendo plástico lo van defecando. Sin embargo, hay otras que desgraciadamente, pues bueno, una de esas piezas se le atraviesa en el tubo digestivo y ahí empiezan a acumular el siguiente plástico, el siguiente plástico, el siguiente plástico y, bueno, termina con este tipo de muestra. Esto pertenece a una a una de las tortugas que entra dentro de este muestreo y como ven, bueno, es una cantidad muy grande de plástico lo que llegamos a encontrar. Básicamente es todo el intestino una masa de plástico compacto, ¿no? El, el... De hecho, aquí podemos ver también una de las preguntas que teníamos era si si mostraban algún patrón de selectividad. No, es como como en cualquier tipo de plástico de cualquier color, de cualquier textura, de cualquier tamaño, ¿no? Es una variedad impresionante de plástico que encontramos dentro de las tortugas marinas o en las fecas, ¿no? Y acerca de los impactos que estamos registrando, pues, bueno, impactos directos como pueden ser el... este que comentaba, el bloqueo de... del... 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 del sistema digestivo de la tortuga que la lleva a inanición y finalmente termina, bueno, sí, muriendo básicamente de hambre porque deja... tienen esa sensación de saciedad, entonces la tortuga deja de... de alimentarse y en otros casos hemos visto laceraciones o perforaciones en el tubo digestivo por... por piezas de plástico un poco más rígidos y más... y más cruzante y hay otra línea de... de impactos que... que, bueno, por falta de fondos y tiempo dentro de un doctorado se quedan fuera en esta... en esta... en este estudio pero que serían una siguiente fase que es... son... lo que se denominan efectos subletales que vienen relacionados con la elixivación de... de los químicos que componen los plásticos. Explicando de otra manera este... este asunto sería, bueno, estos animales hemos comprobado que tienen... que pueden llegar a tener digestiones de hasta 20 días o 20-21 días con lo cual eso es mucho tiempo en el que una pieza de plástico pasa dentro del organismo de la tortuga y durante todo ese tiempo debido a los procesos digestivos ese plástico se va lavando y de alguna manera pues se va lixiviando se va lavando los químicos de los que está compuesto estos plásticos ¿no? Y se sabe que bueno, las tortugas marinas tienen impacto y pueden llegar a provocar mal funcionamiento del sistema endocrino o incluso infertilidad en machos entre otros impactos que causa sobre la salud de las tortugas. La segunda línea sería analizar los niveles de contaminación por plásticos que tenemos en las aguas uruguayas de hecho estamos muestreando aquí pueden ver las zonas de alimentación de tortugas marinas que están muy pegadas a costas o incluso las playas adyacentes a estas zonas de alimentación la metodología es idéntica toda esa cuantificación caracterización y clasificación o categorización de plásticos por ahora lo que estamos viendo es que en la zona costera en la franja costera hay mucha mucha más cantidad de plástico hay unos niveles más altos de contaminación plástica que en la zona estuaria aquello coincide también con la presencia de tortuga más abundante en la zona costera que dentro del estuario y una siguiente fase que estamos comenzando ahora es lanzar un modelo computacional un modelo por ordenador para estudiar la dinámica espaciotemporal de estos plásticos se trataría de unos modelos que funcionan en base a las corrientes oceánicas o más las trayectorias de deriva de partículas flotantes con la que se generan estos mapas así podríamos saber cuáles son los movimientos en el espacio y en el tiempo de estos plásticos para finalmente llegar al objetivo tercero del doctorado que es hacer un análisis de impacto gracias gracias a los resultados obtenidos en los objetivos anteriores por un lado tendríamos ese conocimiento que hemos generado a partir de los muestreos acerca de los patrones de ingesta de plástico por Cuba Verde en Uruguay y las cantidades de plástico que llegan a consumir más estudios que ya se han hecho previamente en la zona acerca de uso de hábitat y rutas migratorias de estos juveniles esta información solapándola por otro lado con los niveles que estamos registrando de contaminación plástica y la dinámica de estos plásticos en la zona juntando a esta información la idea es hacer un análisis de riesgo de ingesta acorde o a niveles específicos de exposición a polución plástica de estas tortugas Daniel perdona Sabiana te voy a pedir que por favor termines un poquito rápido porque tenemos que dar paso a Marta vale entonces bueno es un poco el objetivo final del doctorado es generar esa información en la que podamos también ver cuál es el impacto en particular sobre este stock de juveniles y cómo afectaría también a la población de tortuga verde en el Atlántico Sur de hecho bueno este tipo de ciencia que hacemos acá también sirve para informar acerca de mejoras en planes de gestión de residuos o de acciones de mitigación además de planes de conservación y eso es todo perdón por alargarme un poquito más nada siempre es difícil siempre es difícil cuando uno tiene tanta pasión por un tema de investigación pero lo he encontrado muy interesante y he aprendido muchas cosas por ejemplo no sabía que las tortugas cambiaban de alimentación pero podemos hablar de esto en el tema de preguntas por favor quien tenga preguntas que las escriba en el Q&A y una vez que Marta haya presentado entonces las leemos así que voy a quiero presentar a la segunda al segundo speaker que es la doctora Marta Ribó Marta es una geóloga marina postdoc en la Universidad de Oakland y su investigación se centra en entender la geomorfología del fondo del mar tanto en ambientes someros como en ambientes profundos y evaluar el impacto en el fondo del mar de las actividades humanas incluyendo contaminación de plásticos y marcas de anclas de barcos Marta hizo su doctorado en el Instituto de Ciencias Marina del CSIC de Barcelona y se vino a Australia a hacer su primer postdoc y ahora la tenemos en Nueva Zelanda haciendo su segundo postdoc así que aquí te dejo Marta para que nos cuentes sobre tu proyecto Hola Hola a todos buenas tardes buenos días muchas gracias Ana por la fantástica introducción voy a voy a compartir espero que lo veáis todos bien ahora bueno en primer lugar bueno gracias Ana y agradecer al Instituto Cervantes y a Les Rapp por invitarme a participar en la Science Week en Australia me ha hecho mucha ilusión y me hace mucha ilusión poder compartir con todos vosotros la investigación que estamos llevando a cabo aquí es un proyecto de investigación que es en colaboración de por parte de la Universidad de Oakland y trabajo con Doctor Sally Watson del National Institute of Water and Atmosphere en 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 Wellington el Niwa también con Lorna Strachan de la Universidad de Oakland y con con Sarah Shebrook and Rachel Hill del Niwa también y también agradecer la financiación y colaboración tanto por parte del Marlowe District Council y del Teatiawa Eagle Trust pues bueno os voy a hablar de la contaminación de microplásticos que se acumulan en los ambientes marinos en en Nueva Zelanda y específicamente la zona de estudio es el Queen Charlotte Sound en en el norte de la isla sur de Nueva Zelanda pero primero hablar un poco de del problema global de los plásticos en los océanos y y bueno que se ha visto que en más de 800 zonas en todos los continentes del mundo que se han detectado microplásticos en los sedimentos marinos y lo que pasa es que el 80% de todos los estudios reportando partículas de plástico acumulándose en los sedimentos del fondo del mar se han llevado a cabo en Europa y en Asia entonces veis en este mapa como los diferentes puntos representan las zonas donde se han reportado plásticos en el fondo del mar y vemos que en Nueva Zelanda es uno de los únicos países que no existe ningún estudio en los que se ha reportado partículas de plástico en el fondo del mar esto también puede ser por el caso de que no hayan salido no hayan sido publicados como puede ser el caso de Sudamérica como puede ser el caso de África pero bueno buscando en la bibliografía pues no hemos visto entonces nuestro estudio pensamos que es uno de los primeros en que se llevan a cabo en Nueva Zelanda y bueno esperemos que continúe ¿qué sabemos hasta ahora? sabemos que de todas las partículas de plástico que llegan que llegan en los océanos el 80% vienen de tierra de actividades en tierra pero que el 20% del input de plásticos en el océano es por actividades marinas entonces hasta ahora en Nueva Zelanda han habido proyectos de investigación muestreando sedimentos tanto en tierra como pueden ser los sedimentos en los ríos o en las playas o en las zonas intermareales y en la columna de agua o también en organismos pero como he dicho pues no hay ningún estudio que mire la acumulación de plásticos en el fondo del mar que al final es como el depósito final es donde acaban depositando todas esas partículas que pueden ser transportadas por las corrientes oceánicas entonces ahí que vamos ahí que vamos a investigar y a ver la acumulación de partículas de plástico en el fondo del mar entonces ¿por qué es importante esto? bueno pues como he dicho es como el depósito final de todas las partículas las partículas de plástico se mueven en el océano y en la columna de agua como cualquier partícula de sedimento entonces tenemos desde macro partículas desde los macroplásticos que son las botellas de agua o las bolsas de plástico todo eso que vemos en la superficie que surface y que son muy visibles y que pueden deslizar y llegar a la botella y como Daniel ha dicho es un gran peligro para toda fauna en ese ambiente para vivir en el mar en la columna o también para los cerdos los cerdos estos macroplásticos pueden también break down into lo que se llaman microplásticos que son de la más de la menos de 55 millímetros y incluso nanoplasticos que son realmente invisibles para los los ojos son más más de la micro no no se con los ojos pero están ahí incluso si vas a ir en el agua no se ni 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 pero los que feed de esta nivel pueden ser misled y filtrar esto y pueden afectar los microorganismos los bacterias esto en el agua como en el sedimento y cuando se acumula y se acumula por años y años y años y décadas estos particulares pueden acceder y liberar toxinas que infiltran en la alimentación de los animales que son afectados por eso es por eso es importante ¿Qué hemos hecho? Bueno, hemos ido a un área en el norte de la isla y elegimos esta área que hemos hecho muy bien y podamos realmente ver cómo el fondo de la tierra era ver si podemos hacer las samples lo que queremos es que los resultados son los más afectados son los más afectados que son los más afectados son los más afectados que los más afectados son los más urbanos y así que hemos hecho una zona cerca de la pectón que es la mayor parte de la municipalidad donde un ferry arrives y hay un gran actividad y también una reserva que es considerada una área pristina donde no hay contaminación o polución lo que sea así que podemos tener un grupo que puede contrastar cómo las cosas son diferentes en el espacio y en el espacio y en el espacio ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ir con nuestro el espacio vamos a hacer un espacio que son 30 a 40 metros deep y en el espacio donde puedes ir snorkeando con muy alto equipamiento con un espacio con un espacio con un espacio con un espacio de los espacios de los espacios de los espacios de los espacios que nos permiten hacer un espacio de 50 centímetros de los espacios de los espacios de los espacios par los espacios sobre todo pero en su espacios de los espacios de los espacios de los espacios de los espacios no es la as ruinemen por favor de los espacios Winston�enos Dicamos los espacios con una solución y se separa por la densidad de microplastas son menos densas que las otras, así que se separan todos los sedimentos con los sedimentos que contienen los microplastas. Así que es como agua y agua, así que se separan. Cuando la separación es concluida, la filtramos en el micrófono y hacemos una selección visual. ¿Por qué hacemos esto en el micrófono? Bueno, porque algunas partículas son tan pequeños, que en el micrófono, a veces no se puede ver. Así que con todo esto, lo que obtenemos, y puedes ver aquí en el vertical axis, que el navegador es muy largo del tubo. Y aquí vemos como es largo el tubo, pero vimos a un metroco y aquí el número de superficies de plástico que vemos en cada nivel. Y vemos que hay una gran diferencia en los aspectos de la cantidad de superficies en un lugar, en el lugar de la ciudad, en el marino reserves. A sorpresa, en el marino reserven, hay 22 particulares en los primeros de los 5 esteros. ¿Están muchos? Bueno, para la marino reserven, yo diría que hay un montón. Si es un área pristina, ¿no? Imaginemos, sí, es realmente alarmante. Pero vemos que, como se van a profundizar, hay una diferencia en cómo se acumula, cómo se acumula, cómo se acumula, cómo se acumula, y eso es relacionado a todos los procesos de sedimentación que se acumula en un lugar y en el otro. Tenemos una distribución en tiempo, que se acumula de año a año, y otras distribuciones en espacio, donde se acumula en la zona de la otra. Y aquí, bueno, podemos mostrarles lo que hemos visto en el microscopio, y hemos descubierto que hay muchos tamaños, colores y tamaños. Esta barra, esta barra roja que se puede ver aquí, es un milímetro, así que puedes imaginar cuántos son pequeños, solo para ver a la escala, hay un rojo, blanco, así que... Muy grande. Y eso lo vemos tanto cerca de la zona costera como en la reserva marina. Y eso nos hace pensar que hay muchas fuentes de contaminación, muchas fuentes diferentes, que producen partículas de diferentes tamaños, fragmentos, fibras, de diferentes colores, pues que pueden venir de diferentes fuentes. Y nada, bueno, esto es un poco más científico, así con los gráficos, pero bueno, es solo para enseñar un poco el porcentaje de tipos y colores que encontramos en cada sitio, en la zona de anclaje y en la zona de reserva marina. Pues sobre todo, encontramos fibras rojas y también partículas azules. Y entonces, bueno, pues tenemos que analizar un poco estos datos. Y uno de los siguientes pasos es ver la composición química para poder relacionar con diferentes actividades, tanto en tierra como en mar, que pueden ser la fuente de contaminación. Y esto es un poco por ser realmente sincero y que no escondemos nada, pues la instrumentación de los laboratorios primero son los lavamos, ¿no? Y lo que usábamos era agua del grifo, pero la filtrábamos, ¿no? Para no tener contaminación. Aún así, aún filtrando el agua del grifo, vimos que había también fibras rojas, filamentos metálicos y esto es agua del grifo filtrada. Entonces, bueno, esto ya es un poco como que da un poco más de susto, ¿no? Porque incluso agua del grifo y que podemos encontrar todos estos microplásticos, pues no se asusta un poco. Para que veamos que hasta dónde llega el problema, ¿no? Hasta dónde, hasta lo importante que es la problemática de la contaminación de plásticos. Y bueno, pues futuras líneas de investigación, pues como he dicho, intentar identificar el tipo de plástico. Esto es a través de la composición química y para ver cuál es la fuente más posible en cuanto a los diferentes tipos de plástico. Vienen de diferentes actividades. Y también trabajar con el gobierno local y con los locales, las comunidades locales que viven en la zona, pues para saber cuáles son las actividades más frecuentes que son potencialmente las fuentes de contaminación de los plásticos. Y también trabajamos con las comunidades, que en Nueva Zelanda son las comunidades maorí, para ver cómo podemos implementar cambios en las actividades que desde hace años se llevan a cabo en esta zona para poder tener una, pues que sea más sostenible, ¿no? E intentar contaminar menos. Y ya también, pues como he dicho antes, que estas partículas son tan pequeñas, ya no solo los microplásticos, sino también los nanoplásticos que interaccionen con los microorganismos, pues es intentar determinar qué consecuencias tiene la degradación de estas partículas de plástico cuando están tanto tiempo acumulándose en el sedimento y detectar cuál es el impacto de las interacciones entre partículas de plástico y microorganismos. Y para eso, pues colaboramos con microbiólogos y biogeoquímicos para poder llevar a cabo estos análisis. Y nada más, muchas gracias. Y ¿qué ahora? Muchas gracias, Marta. Me parece que yo no puedo empezar el vídeo por alguna razón. Dice que no puedo empezarlo, pero bueno, no pasa nada. Mientras vosotros, ¿dónde está Daniel? Quiero que Daniel también ponga el vídeo así la gente os ve la cara. El hecho de que yo no esté ahí no pasa nada. A ver, ahora me parece que ya puedo. A ver, pues tenemos un montón de preguntas. Y chicos, vamos a intentar ser rápidos con las respuestas, que así podemos, ¿sabes? Intentar contestarlas todas. Voy a empezar por Daniel. Daniel, la primera pregunta que tenemos aquí, que es de Diana, habla de qué otras especies tienen un alto consumo de plástico. No sé si se refiere a otras especies de tortugas. Y si se sabe, si la presencia de otras especies influye en la cantidad de plástico consumido por las tortugas verdes. Contestando a la primera pregunta, se tiene noción de que de las especies marinas más afectadas por el tema de ingesta de plástico están las aves marinas, mamíferos marinos, ahí entran cetáceos, pinípedos y otras especies más, y las tortugas marinas, ¿no? Ese sería como el top 3 de especies megafauna afectadas por consumo de plástico. Después, sí, otros organismos filtradores y demás, pues ya pasaríamos a otros tazones que yo sinceramente sé que consumen plástico, pero no sé hasta quién se está estudiando. No pasa nada. Y la segunda pregunta, no entiendo muy bien si se refiere a, si se sabe si la presencia de otras especies influyen en la cantidad de plástico consumido por las tortugas. No sé si viene referido a, no sé, a qué competencia o a... Vamos a pasar y si Diana está ahí, que nos escriba de nuevo y así nos ayuda a ver qué es exactamente lo que quiere. A ver, Marta, ahora voy a pasar a ti, que he visto por aquí, Joaquín Valderrama. Ah, una de ellas ya la has contestado, de hecho, en una de las diapositivas. Joaquín Valderrama, que decía que muchas gracias por tu charla y que da susto ver la cantidad... ¿Qué es la cantidad de plástico que parece haber? Hacen el agua que bebemos. Sí. ¿Hay alguna estrategia que se pueda seguir para revertir este problema? No sé si realmente es de tu tema de investigación. Bueno, la estrategia sería, pues yo creo, para los dos, ¿no? Tanto como para la investigación de miel o como la mía, o como la tuya, Ana. O sea, es intentar consumir o comprar lo menos posible productos de plástico e intentar que las grandes empresas produzcan menos. Pues reciclar, reutilizar y porque venga de donde venga, o sea, los microplásticos pueden venir de la degradación de macroplásticos, pero también hay microplásticos que se han fabricado de este tamaño. Y hay cosas que tampoco controlamos, o sea, en cada lavadora que ponemos, todo el agua que sale de las lavadoras, del agua sucia, las aguas grises, todo eso lleva microplásticos, todas las fibras. Entonces, pues intentar ser lo más sostenible que podamos. Y ser consciente de ello. Antes de pasar a otra pregunta para Daniel, a ti Marta, Diana pregunta, ¿has encontrado algo que no sea plástico en el sedimento que te haya sorprendido mucho? Bueno, en el sedimento en sí no, porque vemos conchas, vemos bioturbación, que es los túneles que los diferentes organismos que viven en el sedimento construyen. Lo que nos ha sorprendido es cuando mapeamos el fondo. Cuando mapeamos el fondo, lo que hemos visto son muchas marcas de las anclas de los barcos, que cuando tiras el ancla, pues produce como una, como que está rascando el fondo del mar. Que también lo vemos con la pesca de arrastre. Entonces, esto es lo que sí que me sorprendió mucho. Pues yo no lo había visto nunca y en esta zona lo estamos viendo que hay muchas marcas de todas las anclas, sobre todo de barcos cargueros, de los grandes barcos de gran tonelaje. Y eso se queda permanente porque hemos mapeado otra vez y persisten estas marcas. Y esto es lo más sorprendente que hemos visto. Ok. Daniel, tenemos una pregunta aquí que habla de... Quería preguntarte hasta qué punto es extrapolable lo que estás investigando en el Atlántico Sur al resto del mundo. Cabría esperar resultados similares en otras partes. Pues, la hipótesis que manejamos es que, sí, es posible que se dé, obviamente, ingesta de plástico en... De hecho, se da en otras partes del mundo por tortugas marinas. Pero, en particular, la situación de Uruguay, como mencionábamos al principio, se da en una combinación de factores. Es la acumulación de plástico por las corrientes, el cambio de alimentación, esa adaptabilidad de alimentación de tortugas cuando están en la costa o cuando salen a mar abierto. Y creo que esos factores hacen de esta zona un particularmente propensa para la ingesta de plástico para las tortugas marinas. Entonces, bueno, sería cuestión de... Es extrapolable este tipo de estudios y sería cuestión de ver cuáles son las variables, los factores y si se dan coincidencias en esta línea que haga o cuáles son los factores que hacen que en ese punto en concreto se dé unos rangos de ingesta mayores. Tenemos una pregunta aquí de Silvia para Marta. ¿Se puede determinar si los plásticos encontrados en la parte pristina proviene de la zona de anclaje o la hipótesis es que viene de otra fuente? Yo tenía esa pregunta también en cuanto a corrientes o hasta qué punto puede que hasta venga de Australia, porque algunas de las corrientes que llegan a Nueva Zelanda vienen, por ejemplo, de Australia. ¿Sabes algo de este tema? O sea, el primer paso es ver la composición química. Entonces podemos ver cuál es la fuente más probable, que si los fragmentos azules son de tapones de botellas de agua y eso puede venir de un barco que lo ha desechado o de tierra. O de Australia, es verdad. Realmente entendiendo la dinámica sedimentaria nos ayuda a entender el transporte de estas partículas de plástico. Entonces, a ver, esta zona en concreto es una zona que está bastante, es como semicerrada. Entonces, las grandes corrientes que vienen de Australia, muy poco entran. Pero bueno, hay grandes corrientes por marea que van entrando y saliendo. Hay un flujo de entrada y un flujo de salida. En este caso, con estos dos puntos de muestreo serían más las corrientes locales y más lo que proviene de tierra, que puede ser una botella de plástico. O si es nylon, algún producto que usan las redes pesqueras o que puede provenir de la acuicultura de la zona, de las granjas marinas, que aquí hay muchas en esta zona. Todos los materiales que usan esas granjas marinas. Entonces, si lo vemos, lo más probable es que venga de una fuente local más que mundial, digamos. Ajá. Daniel, uy, se me van las preguntas. Me pregunta, es anónimo, así que no sé, así que es una pregunta muy difícil. ¿Qué tipo de plástico, fundamentalmente, ingieren las tortugas? Pues, es uno de los resultados que estamos obteniendo, que es el, pues, no genera, no hay una selección en particular, ingieren cualquier plástico que encuentren. Entonces, eso viene muy asociado posiblemente a esa dieta generalista o a esa dieta hormonística que tienen cuando están en la zona pelágica, en mar abierto, que le hace comer todo lo que encuentren flotando y que encuentran flotando, pues, cualquier tipo de plástico. A ver, veo aquí que Sánchez Vallo, para Daniel, en el Atlántico, ¿dónde crían las tortugas verdes grandes? ¿No tenéis ninguna tortuga grande en las costas de Uruguay? Tenemos tortugas grandes, pero de otras especies. Tenemos la tortuga laur, que es bastante grandota y son adultos en el Uruguay, ¿no? Pues, mira, los análisis genéticos de las tortugas que logramos monitorear o estudiar en el Uruguay, por arriba del 70% vienen de Isla Ascensión. Lo sabemos porque la genética de las madres coincide con la genética de las hembras anidadoras en Isla Ascensión, coinciden con la genética de estos juveniles. Y, bueno, estamos hablando de una isla que está como a 5.000 kilómetros del Uruguay, en líneas rectas. Estaría como en medio del Atlántico, a la altura de, a la lectura de Salvador de Bahía, ¿no? Entonces, es el patrón de las tortugas, nacen del huevo, van a la playa y se insertan durante años a atravesar los océanos hasta llegar a otras costas para alimentarse, ¿no? En este caso, la de Uruguay. Marta, veo que aquí Eva Millares tiene una pregunta que dice, ¿Se conoce la cronología de esas muestras extraídas de los fondos marinos? Ya que le ha llamado la atención en la gráfica el aumento de plásticos detectados en una profundidad parecida, tanto en la zona prístina como en la inferior. Sí, había un pico de aumento hacia los 40 centímetros de profundidad en las dos muestras. Nos llamó también la atención. Hemos datado el sedimento para ver las tasas de sedimentación, que es como lo hacemos. Da la casualidad de que están todas las muestras muy, muy mezcladas. Entonces, no podemos ver la cronología. Lo que sí es que en la zona cerca de la reserva marina hay una disminución de las partículas de plástico en profundidad y en la zona cerca de Costa, en el anclaje, hay como aumentos y disminuciones y esto está relacionado por cómo está mezclada el sedimento por culpa del tráfico marino, por culpa de los barcos. Tenemos que mirar más en detalle eso, pero se nos está haciendo difícil poder datar los sedimentos y ver las tasas de sedimentación. Por eso es una zona somera, muy dinámica y muy mezclada, tanto por procesos naturales como por culpa de actividades humanas. Entonces, es un poco challenging, pero está bien visto, está muy bien. Pues estamos llegando a los 10 minutos, pero he visto que una de las preguntas es para todos y me puedo incluir yo si queréis. Viene de Carolina Grisales y dice, viendo los resultados de sus investigaciones, ¿qué tan sano es consumir pescado? O supongo que las cosas que filtran, ¿lo consumen ustedes o qué nos recomiendan? No sé, ¿que alguno quiere empezar? A mí me encanta. Pues yo te diría, perdón Marta. No, no, no. No, tú, 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 tú. Venga, Marta. No, que a mí me encantan los mejillones y es un organismo respirador y yo viéndolo he visto, o sea, sí, hay microplásticos. Y luego había otra pregunta sobre el agua del grifo, que bueno, se tendría que mirar la composición química para ver si es contaminación del laboratorio o realmente del agua del grifo. Pero vamos, sí, hemos ingerido microplásticos seguro, ya lo siento, pero es lo que hay. A lo mejor con suerte es como las tortugas, ¿no? Que comentaste que algunas, no sé cuánto se queda en el organismo, pero algunas lo seca. Creo que nosotros somos más suertudos porque nuestras digestiones no son de tantos días. Entonces, bueno, ese es uno de los retos de la ciencia hoy por hoy, ¿no? Sabemos que estamos, y contestando un poco a la pregunta, es que esa pregunta mismamente no la tendríamos que hacer con el pescado, con el agua, con el aire que respiramos, con la ropa que vestimos, con absolutamente todo, ¿no? Estamos viendo que nos vienen microplásticos desde todos los lados. Y bueno, la siguiente pregunta que estamos intentando resolver o que la ciencia está intentando resolver es, ¿cuáles son los efectos para la salud? O sea, sabemos que esos químicos son perjudiciales, pero también influye mucho el tiempo que esos plásticos pasan por nuestros organismo. Sí, y los ácidos de nuestro estómago. Yo decir también que hay estudios que han visto que es peor el agua embotellada, ¿eh? O sea, que, bueno. Exacto, hay que hacer mucha investigación, educarse mucho, leer mucho y tomar las decisiones que cada uno quiera tomar. Pero muchísimas gracias, aquí lo tenemos que dejar. Ha habido muchas preguntas que no hemos podido contestar, pero si buscáis los nombres de los speakers en Google encontráis sus e-mails, así que seguro que encantados de, ¿sabes? De contestar vuestras preguntas directamente. Pues voy a cerrar el evento, pero primero quería dar las gracias tanto a vosotros como al Instituto Cervantes por invitarnos como socios también de la, como miembros de la Asociación de Investigadores de Australia Pacífico. Y a todos los oyentes que mañana y el miércoles hay otros dos eventos de, como parte de la Semana de la Ciencia y que va a ser tan interesante como este. Así que si no os habéis registrado, por favor buscar el link en la página web del Instituto Cervantes. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar ahí y buenas noches. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenos días. Para algunos, yo creo.